Este domingo, como siempre, por Hey Televisión, Canal 56, declaro entre periodistas, pero esta vez en Navidad, hablando de todo lo que conlleva esta festividad, comenzando por el ambiente de nuestras ciudades y pasando por la cena de Nochebuena, lo que significa en términos cristianos la Navidad y también pasamos un poquito revista a lo que ha ocurrido de manera internacional con el Pacto de los Refugiados, ese tema sensible que a mucha gente le interesa. Eso y mucho más tendremos este domingo entre periodistas a las 10 de la noche por Hey Televisión y el lunes también.